Porque hoy me voy a otra boda Voy a enseñar un arréglate conmigo Solamente nos faltan los labios Está guapísima ¡Hola, mi pares! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues presento así El canal Bronceada ¿Cómo se llama la mujer de Homer Simpson? ¿Cómo se llama? ¿Homerson Simpson? Sí Maggie, no, Maggie no es Bueno, como la mujer de Homer Simpson Voy a peinarme corriendo ¿Por qué me voy a peinar corriendo? Porque hoy me voy a otra boda Pero no voy a enseñar la boda Voy a enseñar un arréglate conmigo Un get ready with me Pero vamos a enseñar un poquito de la boda Tengo que enseñar mi chaqueta Así que me voy a peinar corriendo Tengo que maquillar a mi suegra y maquillar a mi Así que vais viendo Empezamos por mi suegra Voy a aplicarle primero Corrector en los ojos Porque lo que voy a hacer primero Es los ojos Voy a hacerle un maquillaje Así normalito Porque ya los vestidos que lleva Llaman la atención Así que he utilizado su corrector Porque el mío es bastante blanco Así que voy a aplicarle este Y voy a hacerle un ahumado De marrones Sin subirlo mucho a la ceja Porque ella tiene mucho ojo Y no le gusta que le quede tan para arriba la sombra Voy a hacerle la cara Que ya he terminado los ojos Me queda la parte de abajo de los ojos Las cejas y la cara Así que otra vez Me voy a preparar Si parece como la madre de la novia La patrina Parece mentira Somos tus alas madrinas Sabiamos que te iba a quedar bien Y mis niñas ¡Ah, mirad! A ver, Mario A ver, Mario A ver, Mario Espero que os haya gustado Como he maquillado a mi suegra Ahora ya pues Hago en planos cuando esté vestida y todo Pero el maquillaje me ha encantado Súper neutro Es lo que me voy a hacer yo básicamente Porque los vestidos que llevamos las dos Es lo único que nos pega Vamos a volver atrás en el tiempo Y os voy a enseñar la tela Que me mandó Por colaboración Toleas Ya sabéis, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce a Toleas Sabéis lo que es Toleas Es una tienda de vestidos de fiesta También la chica que es emprendedora de esta empresa También trabaja con telas Las hace a vuestro gusto Y también tiene patrones Y tiene telas ya hechas Que os voy a enseñar por aquí Cuáles y todo eso Que vais a flipar Así que después del maquillaje Y que me suelte el pelo Os enseño todo Pues os quería enseñar detalladamente Esta tela que me envió Toleas Que es muy de mi estilo Me encanta Ahora mismo estamos en la modista Y vais a ver más o menos Qué modelo me voy a hacer Creo que me va a quedar genial Me encantan los colores Son muy de primavera Y en las fechas que estamos Creo que va genial Toleas es una tienda de vestidos Donde hay todo tipo de vestidos Bandage, de pedrería Hay un montón de vestidos Y luego aparte La emprendedora de esta marca Que es Chonita Tiene telas Que las puedes personalizar Y luego también tiene patrones A mí me enseñó este Me encantó Así que no dudé En decir que sí Pero voy a probar Y veis cómo queda ¿Qué tal? ¿Os han gustado los colores? A mí la verdad es que me flipan Quedaros hasta el final del vídeo Porque os he enseñado el vestido Así de la primera prueba Ahora os enseño cómo me queda todo Y cómo me sienta Y todo eso Porque le hemos cambiado un par de cosillas Lo hemos ajustado Y todo eso Voy a hacerme la cara Me tengo que mezclar Esto que es para mezclar las bases Para hacerlas más oscuras Con mi base Mi color de base Que es esta base de Anastasia Que sabéis que es mi favorita Así que voy a hacerme la cara Que ya están todos Y falto yo Solamente nos faltan los labios Así que voy a pintarme los labios Y ya me veis con el look entero Soñé contigo Soñé contigo Soñé Desde aquella noche Cuando te besé Repíteme esto otra vez Soñé contigo Soñé Que tu papá y tu mamá Me querían oye Y que tú eras mi bebé Ay mi bebé Soñé contigo Soñé Soñaba que te tenía Y que tú querías Yo de azúcar Tres de café Tres de café Aunque tu mami no me quiera Aunque tu papi tampoco Quiero que sepas que soy yo Que yo te veo dentro de poco Ellos saben que soy mi favor Ella no me ve Pero me extraña Su familia me está haciendo una campaña No se toque No me explica Me gusta lo feo No me gusta lo bonito Ella no me ve Pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No se toque No me explica No me gusta lo feo No me gusta lo bonito Ay por Dios Ana Está guapísima Me encanta tu traje Mira Manuela Mira la Manuela Qué guapa Mira la tía Paki Qué guapa Por Dios Esta es la que más mola Y mi suegra Que está guapísima Pinta la mejor Yo la maquillo Eso se ha creado Estaba todo buenísimo Hemos comido cordero Hemos comido Ensalá Langostinos Muy bien Y ahora ya que está remono ¡Gracias! 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 Bueno mis padres pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Gracias!